Si alguna vez habíais pensado en juntar juegos tan distintos como podría ser por ejemplo Star Citizen, este MMO del espacio super guapo que no se da acabado de hacer y el último juego que salió de destrucción que por cierto le dedicamos a un vídeo el juego de Teardown con la tecnología de destrucción Voxel ¿Qué pasaría si juntásemos estos dos juegos? Pues básicamente se crearía el juego que os vamos a traer en el vídeo de hoy el juego de Starbase, el nuevo MMO del espacio con tecnología Voxel y tecnología Vertex o como carallo se llave, creo que ni siquiera es así que es con un universo infinito y totalmente destruible Y antes de acabar esta pequeña introducción también habría que nombrar el título de Space Engineers este juego de creación y diseño de naves y estaciones espaciales bastante bastante complejo que no es MMO, es por servidores dedicados, pero es muy interesante debido al mundo sandbox que presenta ya que la creatividad en ese juego es prácticamente infinita Si juntamos ahora los tres conceptos que os acabo de mencionar pues tendríamos el juego de Starbase, este nuevo MMO espacial que llegará en el mes de julio de 2021 Ahora ya hablando más relajados Perdonad gente sin la introducción, igual os hablé un poco acelerado y tal pero ya sabéis que esta nueva serie de vídeos de nuevos juegos en mayúsculas pues hay que hacerla rápido un vídeo al día pues no viene mal Y bueno, vamos a seguir con la definición de Starbase En la propia página del juego, que está disponible en Steam por cierto lo definen como un MMO del espacio en un universo en expansión infinito remarquémoslo de infinito y totalmente destruible Como buen MMO se va a diferenciar un buen PV y un buen PVP habrá varias actividades bien diferenciadas Empezaremos por su rama PVE El PVE de Starbase se centra en el diseño y construcción de estaciones y naves espaciales la exploración del universo, recolección de recursos, desarrollo de tecnología y el distinto comercio entre los jugadores Esto lo estoy comentando lógicamente muy por encima si profundizamos un poco más pues estará lleno de pequeños detalles Pero bueno, como os digo este es un vídeo resumen para presentar este juego Y ya centrándonos después en el PVP pues este viene siendo el combate entre los distintos jugadores y sus distintas facciones que se vayan estableciendo en el mapa En el mapa que hay que remarcar que está en expansión y es infinito Y sí, en el PVP será básicamente como un shooter no sé si habrá armamento a melee pero sí, en lo que se refiere fuera de las naves espaciales tanto dentro de las estaciones pues será como un shooter Pero ya después, si pasamos el control de las naves espaciales y los combates estos super guapos entre naves contra naves pues ahí tendremos PVP de naves contra naves Ya es que me estoy descojonando yo solo de mi propia definición pero es lo que tengo Aquí nadie estudió la carrera de periodismo Yo os traigo estos vídeos por gusto Siguiendo con lo que nos dicen los desarrolladores hay que remarcar que este juego nos trae un alto nivel de inmersión que no es realismo, estrictamente pero prometen que hasta los más pequeños detalles tengan un gran impacto en el gameplay ¿Qué quiere decir esto? Como por ejemplo lo que podría ser las colisiones con pequeños elementos en el espacio contra las placas de nuestra nave o un problema interno incluso dentro de la nave como podría ser manejar las fugas en los tubos propulsores y he estado leyendo y hay un montón de problemas internos más Es un juego para romperse la cabeza que te cagas Es un MMO de estos que al final pues hay que traer mucha paciencia para acostumbrarse No es uno de estos típicos MMOs que al final son siempre 3, 4, 5 modelos de misiones distintas y hay que repetir esto continuamente En este juego pues ya veis que nos está definiendo un concepto totalmente nuevo y bastante sandbox y por lo tanto como hay una creatividad infinita pues la curiosidad también tiene que ser infinita y seguir estudiando y aprendiendo para adaptarse continuamente Y aún así te van a acabar destruyendo porque como veis en este juego se puede destruir todo es que te van a dar por saco por todos lados macho Y siguiendo con lo que os decía de que Starbase es un juego sandbox un MMO sandbox ya con esto los propios developers nos dicen que no existen límites al destruir y al crear naves y estaciones y es que ellos mismos no paran de confirmarnoslo una y otra vez y ya no solo con declaraciones a la prensa o a la comunidad a partir de tweets y bueno y yo que sé en post en distintos blogs de este nicho ya no solo con eso sino que también nos traen con bastante regularidad una gran serie de vídeos en su canal de youtube el cual seguramente os dejaré en la descripción de este propio vídeo ya que es bastante interesante y nos trae un montón de contenido sobre el juego son un equipo de developers bastante bastante activo y es que como veréis aunque el estudio que está trabajando en este juego es bastante nuevo de por sí es un estudio nuevo aún así la inversión que está detrás de este proyecto es bastante bastante grande hace un momento en este mismo vídeo os comenté que el PvP se basaba entre el combate entre los jugadores y las distintas facciones que vayan creando ellos pero no es así en este juego va a haber dos facciones base de por sí y los jugadores deberán elegir a cuál de esas dos unirse estas dos facciones serán el imperio y el reino y la verdad que hay poco más que comentaros de este título por lo demás comentaros que bueno creo que ya lo dije al principio pero las simulaciones físicas soportadas son gracias a la tecnología Voxel y Vertex las cuales también estaban presentes en títulos como Teardown y esto pues le va a dar mucha mucha gracia al juego porque como os digo el juego, todo el mapa, todos los elementos que veáis son totalmente destruibles y para finalizar el vídeo comentaros que este juego no es algo que os estén vendiendo que todavía no está hecho una de estos juegos míticos que se están ideando como de hecho os traje un vídeo hace poco hablando del Roman Empire Wars que es un juego que es muy probable que todavía no exista y os lo comenté en ese mismo vídeo este por lo contrario pues no es así este es un juego que se va a poder disfrutar dentro de poco seguramente en julio a finales de julio de 2021 y bueno pues realmente llevan ya más de 5 años trabajando en este título y el equipo detrás pues ya es bastante bastante formal así que bueno este es un juego que hay que echarle el ojo no sé si nosotros lo jugaremos concretamente ya que hay que dedicarle muchas muchas horas ya por ese mismo no jugamos Space Engineers que nos invitaron a jugarlo pero no nos convenció al final ya que no encajaba mucho con nosotros pero bueno este al tratarse de un MMO igual resulta más interesante así que nada gente darle like al vídeo si os ha gustado suscribiros al canal si no queréis perderos los últimos vídeos y nada un abrazo y nos vemos en el próximo hasta luego